Bueno, no, les contaba que con Eloisa Cartonera comenzamos en el 2002, a mediados de 2002. La editorial comenzó con otro nombre, se llamaba Eloisa Latinoamericana. Y bueno, era un emprendimiento que comenzamos con Javier Barilado. En la biblioteca en la que trabajaba por esa época. Y bueno, la idea era simplemente hacer unos libros sencillos de poesía, de poetas latinoamericanos. Y bueno, después al otro año, a mediados del otro año, ya no podíamos fabricar esos libritos que eran tiradas muy pequeñas, hechas en una computadora casera. Y bueno, decidimos cambiar el sistema de fabricación. Entonces ideamos el libro de cartón, un libro cartonero. En esa época había mucha gente en la calle, juntando cartones. Y bueno, decidimos acercarnos a comprar el cartón. Y probar, digamos, el sistema de cómo podía ser un libro que se podía hacer rápidamente. Que no tuviera un costo muy grande, que también lo pudiéramos vender a un precio muy económico. Y bueno, así se nos ocurrió hacer estos libros. Y bueno, realmente la primera experiencia, los primeros libros que fabricamos fue algo muy atractivo porque nos llevábamos a cualquier lado y nos vendíamos en un minuto. Todo el mundo le gustaba, todo el mundo le gustaba. Era algo que íbamos a la calle, nos poníamos en el piso y al rato se vendían todos los libros. Entonces nos sorprendimos un poco con Javier porque, bueno, nos dimos cuenta que el libro como que gustaba bastante. Y bueno, a partir de ahí, al principio solo sacamos cuatro títulos. El primero era de Gabriela Beckerman, el libro que decía Llamar Pendejo. Después sacamos uno de Timo Berger, de Fernanda Laguna. Bueno, todos los amigos, digamos. Y lo hacíamos más que nada como para que le llegara lo que estábamos escribiendo los propios amigos. Nunca pensamos que íbamos a demorar ya prácticamente diez años, que íbamos a fabricar un montón de libros. El proyecto comenzó siendo un proyecto artístico, donde se trataba de mezclar el diseño gráfico, las artes plásticas y la literatura. Pero bueno, con el tiempo se fue deformando. La parte artística quedó un poco de lado. Que bueno, estaba básicamente inspirada por Fernanda y por Javier. Que bueno, con el tiempo dejaron de participar en el proyecto y bueno, quedó ya como un lugar más de trabajo. No como un taller de fabricación de libros. Y armamos una cooperativa. Y bueno, que es lo que más o menos somos hasta el día de hoy. La cooperativa la integran diez personas. Es el trabajo de las diez personas. Digamos, la venta de los libros es lo que la cooperativa, digamos, sostiene diez sueldos. Y bueno, fabricamos todo el tiempo. Los vendemos en un montón de lugares. Hacemos muchos talleres. Y fabricamos libros a pedidos. Libros para instituciones. Y bueno, en eso, con todas esas cuestiones, siempre estamos fabricando el libro. Y bueno, mantenemos la vida laboral de la cooperativa. Que es como... Por lo tanto, con el tiempo fue quedando de lado toda la cuestión artística. Incluso también toda la cuestión literaria. Y nos hemos volcado más para ver cómo la cooperativa sobrevive. Cómo genera más trabajo. Cómo suman nuevos compañeros. De hecho, también hemos pensado dedicarnos, aparte de los libros, dedicarnos a otros temas, ¿no? Que nos pudieran generar otro trabajo y nos conecten con otra gente. Por ejemplo, hemos comprado un campo, ¿no? En Florencio Varela. Y bueno, la idea es ahí construir una sede de la cooperativa. Y en un futuro, crear una escuela de oficios gráficos. Y bueno, también todo lo referente a la agricultura, ¿no? Porque bueno, hemos comprado el campo para aprender a trabajar la tierra. Y... Bueno, son pequeños proyectos que, digamos... La editorial como de a poco se va deformando, ¿no? Lo que comenzó como una cosa, ya con el tiempo va cambiando. Y bueno, por suerte los libros continúan como comenzamos. Hay algunos formatos diferentes, pero muy pocos. No más de 10 libros de nuestro catálogo están hechos de otra forma. Y bueno, después creo que nos sostuvo en todo este tiempo el libro, lo económico. Finalmente son muy baratos lo que es un libro hoy día. Los autores, muchos autores, cuando nosotros los conocimos, no estaban tan publicados, no eran tan leídos. Y después, bueno... A lo largo del tiempo ya ahora se los leen bastante más, son más conocidos. Y bueno, así, no sé, la verdad que son tantas cosas que pasan en Eloisa Cartonera todos los días y que, bueno, uno es muy difícil de... como remarcar algo especial. Pero... Bueno, eso, muy contentos ya de haber... Tenemos un catálogo de 200 títulos, entonces ahora vamos a poder fabricarlos en casi todos los títulos. Y bueno, contento porque lo que comenzó como un hobby o como algo de amigo se transformó en un proyecto que se hizo muy sostenido en el tiempo. Y creo que después de 10 años, recién ahora, cuando Eloisa, bueno, la cooperativa realmente está muy fuerte. Y bueno, imagino que se podría decir que 5, 6, 7 años más vamos a poder seguir trabajando. Y después se verá, ¿no? Como todo en este país. Veremos qué sucede, pero bueno. Nosotros invitamos a Facundo, como autor del editorial para que vean, pero bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o después de que hable Funes con el cliente. Digo, ¿no? Para que no sea de un monólogo, para que no sea de un monólogo. Bueno, que hable ahí. Bueno.